Donald Trump advierte que ya no van a recibir más migrantes. Asegura que su sistema está saturado y amenaza con enviar más soldados a la frontera. Precisó que los indocumentados tendrán que volver a México, donde los regresarán a su país de origen. Reconoció la labor del gobierno mexicano para detener migrantes centroamericanos. Afirmó que nuestro país trabaja más que en los últimos 30 años. Trump ahora se dirige a inspeccionar el muro en Caléxico.